Y ahora venimos con la sección del VAR para revisar en aquello que nos equivocamos y que podemos corregir. Así es, vamos a revisar todo aquello, aquellas tonterías o aquellos aciertos que colocamos, pero para eso no estuvo Giovanni, entonces Giovanni nos va a corregir tal vez de lo que dijimos, de todo lo que nos equivocamos. Yo no me quemé. Exactamente, y mucho, porque ardiendo estamos. Nos incendiamos, está muy mal, sobre todo porque elegimos que el partido de la jornada 10 sería el América vs. Toluca, y vamos, partidazo. Para dormir, lo único bueno para mi gusto fue Rubén Zambuesa, uno más atractivo del partido. Rubén Zambuesa, que la verdad, pasan los años y sigue demostrando que es un jugador con muy buena calidad. A lo mejor a veces el temperamento es lo que le llega a ganar un poco, pero es un jugador la verdad que con mucha calidad. Para mí lo más rescatable de ese partido. Sí, lo único rescatable de ahí en fuera, pues pensamos que también Henry Martín iba a estar ahí entre lo más destacado y vaya que tampoco sonó mucho. Sí, ahorita vamos a pasar con eso, pero al final el mejor partido de la jornada, no lo vi venir, fue el Querétaro vs. León. Un partidazo. Sí, fue un gran partido, que hubo voltereta, hubo una voltereta por ahí y pues nadie se lo esperaba. Todos pensamos que León iba a jugar un poquito holgado contra un Querétaro pues un poco a la defensiva, pero notamos que León jugó un poquito también atrás para no caer en el contragolpe del gallo. ¿Saben qué? ¿Qué siento? Que León, después del primer gol que metió, se confió muchísimo. Se nos acabó el primer tiempo con la ventaja, se confió mucho. Querétaro le da la vuelta, como que le pican la cresta y vuelve a ser el León que nos tiene acostumbrados el resto del torneo. Y acaba dando la voltereta, pero siento que los jugadores de León se relajaron mucho. Sí, además yo creo que en ese partido hubo dos o tres cosas que me molestaron. Sobre todo la displicencia de León, ¿no? En un punto del partido se volvió como que soberbio el equipo. Después otra cosa que me molestó fue la cantidad de patadas que se le soltaron al Chapo Montes. Realmente lo traían a pura patada en la media cancha, no lo dejaron jugar. Pero Aquino la regresó. Y Aquino, curiosamente, Aquino que es un todoterreno, un contención muy bueno, el peruano, estaba repartiendo patadas cuando generalmente no lo hace. La cancha se ensució en medio. Se empezó a ensuciar mucho el partido por en medio y se jugó por las bandas y fue cuando el partido empezó a mejorar. Pero realmente, ya lo analizaste tú, Giovanni, el gol de Mena nace de una transición que termina en la banda derecha y con un golazo de Mena. Sí, sí, claro. Ahí en el análisis que hice, el central tarda en salir y aparte el lateral no sigue a Mena, o sea, lo deja totalmente solo. Pero la definición de Mena, la verdad, es de altísima calidad, es de primera intención, parte interna, y la mete en el ángulo. La verdad es que Mena nos tiene acostumbrados a este tipo de goles de muy alta calidad. Sí, y aquí también hubo otra sorpresa, algo que me molesta, y es que Gigliotti anotó doblete, ¿no? Sorprendente. O sea, ya el Puma ya estaba en un nivel muy malo y vuelve a alzar, ¿no? Y es el goleador de León hasta el momento. Sí, cuatro goles para el Puma. Bueno, no sé cómo llegamos a esto, pero el Puma es el goleador del equipo y al final termina siendo un muy buen partido para darle la vuelta al encuentro. Bueno, 3-2 ganó el León, cinco goles en el partido. Estuvo bastante bueno. Y su contraparte, ¿cuál fue el peor partido? Aquí nos discutimos, ¿no? Dijimos Atlas más Atlán o Juárez versus Puebla. Al final nos encantamos por el Juárez versus Puebla, que estuvo para sacarse los ojos. Bueno, no me dejarán mentir, me parece que en la transmisión de TV Azteca tenían un invitado que se quedó dormido. Así, en serio, a ver, si pueden ver el clip del video, tienen a un invitado, me parece que había jugado en el Puebla. De repente lo ponen en pantalla y está dormido. Así estuvo el encuentro, o sea, así se resume el encuentro, ¿eh? Vaya que sí. Realmente, Mauricio fue el valiente que vio ese partido. Yo, la verdad, andaba en otras cosas. Ya no vi el partido. O sea, no te perdiste mucho. O sea, vimos ahí un Puebla, Juárez, este... Juárez ya guardando el resultado. O sea, Juárez jugó a lo Puebla y Puebla quiso jugar a algo más que no le sale. Que es otra cosa que queremos mencionar, ¿no? Porque en Twitter le tiran mucho al Profe Reynoso, ¿no? Sí, bastante. O sea, el Puebla gana, le dicen que gana mal, que porque juega mucho a defender, ¿no? Que también que tabó, que no es bueno. Ahí también dicen por ahí eso. Y después cuando el Profe Reynoso pierde, le recriminan que es porque jugó mal, pero ya no jugó a lo que estaba acostumbrado por la misma crítica. Sí, se asustó un poquito, ¿no? Yo es lo que veo de que dijo, bueno, pues es que tengo que ganar, no les está gustando como juego. Y jugó algo que no juega el Puebla. Para mí lo emocionante del Puebla era ver cómo se echaba para atrás con ocho jugadores. No sé, eso me divertía, ¿sabes? Ver cómo le estaban llenando la canasta, Biconis atrás, un contragolpe y el Puebla ganaba. Cosillas así me gustaba ver. No sé qué opina Giovanni de esto. Sí, ¿no? De hecho, recordarán que de las cosas que vendieron cuando la Liga deshizo lo del descenso, eran pues equipos como, por ejemplo, estos que normalmente están peleando el descenso, pues al no estar tan preocupados por descender, nos iban a dar un mayor espectáculo, ¿no? Porque ya no tenían tanto que perder, más bien mucho que ganar. Y parece que seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de equipos, de repente te regalan uno o dos partidos buenos, pero de repente lo vemos de vuelta a lo mismo. También resaltar que Puebla sigue con varias ausencias por el tema del COVID. Entonces eso también le repercutió un poco al Puebla, pero la verdad es que sí fue un partido infumable. La verdad es que muy infumable. Sí, y también ahorita Puebla, o sea, es más entendible por parte del Puebla porque ellos tienen problemas de cociente. O sea, hasta esta liga, esta clausura, tienen problemas de cociente, están en el tercer lugar y pueden pagar la multa. Entonces ellos sí se están jugando una multa. Bueno, era un partido de seis puntos, creo, ¿no? Entonces eso también les afectó. Juárez ganó mucho y Puebla perdió todo. Entonces pasamos ahora con el jugador de la jornada que dijimos va a ir Henry Martin. Va contra la peor defensiva del torneo, el mejor goleador mexicano. Tal vez pueda hacer algo más. Y al final terminó resultando un partido infumable. Se le lesiona a su pareja, Viñas, y le queda toda la chamba a él. Roger, cinco minutos en la cancha y se va. Giovanni no trae ritmo, no trae nada. Como si no estuviera. Y no es justificación. Al final, pues, creo que ha hecho mejores partidos aún sin un compañero como lo es Viñas. Pero todo el partido estuvo mal. Sí, ya lo mencionaste. América no cuenta con un revulsivo. A lo mejor sí con nombres, pero como dices, Giovanni Dos Santos totalmente fuera de ritmo. Y, pues, América desde, me parece que ya desde el torneo pasado dependiendo mucho de Viñas, ¿no? Y se te vuelve a lesionar. Ahora vamos a ver cómo modifica de nuevo el Piojo. Porque Viñas es uno de los referentes ahí en el América. Y no veo un revulsivo ahí que pueda ocupar ese lugar. Era la pareja ideal. Se entendía muy bien con Henry Martin. Ahorita se lesiona. Vamos a ver ahí cómo lo resuelve el Piojo. Tiene bastante en lo que pensar, en lo que trabajar. Porque, insisto, Giovanni Dos Santos está totalmente fuera de ritmo. Totalmente fuera de ritmo. Seguramente cambiará de alineación a como empezó el torneo. Con un solo delantero y dos extremos. Pero ahí el problema es a quién pones de extremo. Porque nadie le ha dado resultados buenos. Sí, así es. Es algo que le falta al Piojo. Renato Ibarra era el jugador para el Piojo. O sea, el jugador de su esquema. Y ahorita está en Atlas. Más por temas personales que por temas futbolísticos. Pero, bueno, Henry no fue el jugador de la jornada. Pero también es muy complicado decir, ah, este fue el jugador de la jornada. Es complicado, ¿no? Se nos complicó, buscamos, rebuscamos y no lo encontramos. Porque Guignac tampoco hizo el mejor partido de su vida. Exactamente. Y Talavera, que pusimos en la jornada pasada como el mejor jugador de la jornada nueve. Sí hizo un buen partido, pero tampoco algo de relevancia. O sea, Luis al final se terminó, pues, matando, ¿no? En la cancha de Seú. Entonces vamos a analizar el once ideal, ¿no? Y de este once ideal intentar sacar cuál ha sido el jugador de la jornada. Ok. Entonces en la portería tenemos a Alfredo Talavera. ¿Qué opinan? Para mí, ahorita el mejor portero que está en la liga. O sea, está imparable Talavera, la verdad, el mejor, el mejor, el mejor. Sin duda, ¿eh? La verdad es que el llegar a Pumas le está dando, por así decirlo, un segundo aire. Talavera ha respondido muy bien. Y merecidamente lo vuelven a convocar a la selección mexicana. Indiscutiblemente para mí, hasta el momento, el mejor portero mexicano. Otra cosa, ¿eh? La convocatoria de la selección, estamos enojados. Yo me enojé ahí un poco, sí, sí, sí. Estamos enojados. Lo vamos a comentar más adelante de una vez, porque yo también estoy bien enojado. Lo dejaremos para otra ocasión, pero, este, miren, estamos enojados. Sí, bastante. Y con datos, hermano. Yo nada más digo, este, la Yu y Salcedo, ¿eh? Ah, sí. Es lo único que voy a decir, ¿eh? No, 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 no. Ochoa, otro. Ochoa, no. Jesús. No puede ser. Pero bueno, después de este coraje exprés, la línea defensiva, ¿no? Nos pone la, la, este, la liga una línea defensiva de cuatro. Con Brandon Sartiaguín, el lateral, el central de Toluca. Que es el Chavo, el 222. Francisco Mesa, el de Tigres. Sebastián Vegas por banda izquierda. Y Fernandito Navarro por derecha. Ok, y ahí yo tengo unos ligeros problemas. Pero de estos cuatro, ¿quién fue el mejor? Navarro. Navarro. Es que Sebastián Vegas también hizo un muy buen partido contra, contra Pachuca. No sé, a ver, Giovanni. Yo, yo concuerdo con, con Navarro, ¿eh? Navarro. Y la posición, ¿eh? Una cosa tremenda. En la contención. Chécalos, Tata, por favor. Es que el Tata ve tres partidos. No sé, qué ve el Tata, no sé. Es que yo creo que vuelvo a lo mismo. Mientras siga con su 4-3-3, no vamos a llegar a ningún lado. No tenemos selección para jugar un 4-3-3. Si tenemos Antuna, tenemos para ganar un mundial, ¿eh? No, ey. En la contención, en la media cancha, nos avientan a tres, ¿no? Ignacio Rivero, del Cruz Azul. Luis Montes, el chapito. Siempre va a estar ahí el chapito. Y el capi, Juan Pablo Vigón. Ahí tengo un reclamo porque Vigón no está para ese once ideal, ¿eh? Bastante que no. Ahí, pues, el mejor es el chapito. Igual, concuerdo. Concuerdo totalmente. El chapito Montes ha estado constante todo el torneo desde el pasado. Bueno, no, o sea, es que ya lleva varios torneos. Siendo un referente en León, media cancha totalmente indiscutible para el chapito Montes y totalmente merecido. Para mí igual la media cancha se la lleva el chapito. Sí, sí, sí. Para mí también. Es un dios de la media cancha. Pasamos ahora con la delantera. Nos ponen igual tres. Alexis Vega, bastante justo. Fue el mejor del partido contra Necaxa. Alcabecita. Fue el salvador de su equipo, aunque no tuvo el mejor partido. Y Emanuel Gigliotti, que anotó doblete. Híjoles, aquí está difícil, ¿eh? O sea, por el juego que aporta, tal vez el cabecita. Ahora, por el mejor partido a su ritmo y a lo que a él le conviene, pues Gigliotti, diría yo. Entonces, ¿qué piensas, Giovanni, de esto? De la línea, de la última línea. También lo veo complicado, ¿eh? Porque tanto... Se me fue el de Chivas. ¿Ahorita quién es? Alexis. Perdón. Alexis Vega, cabecita. Ambos anotaron goles que valieron puntos en últimos minutos que repercutieron en el marcador directamente. Lo del jugador de León fueron dos goles. Sin embargo, no ha sido tan constante. Concuerdo que también no fue un buen partido del cabecita. Pero siento que ha sido más constante. De los tres, el cabecita es de los que ha sido más constante. Ha sacado a las papas del juego últimamente a Cruz Azul, que parece que va de más a menos. Yo siento que por eso me quedaría con el cabecita. Ahí está. Entonces, dejamos al cabecita en la línea de... En la última línea, en la delantera. Y nos queda Talavera, Navarro, Montes y el cabecita. De estos cuatro, ¿quién fue el mejor? Yo me voy a adelantar. Igual. Montes. Me robaste la palabra. Ahí está, Montes. Me ganaron igual, Montes. Montes. Por la asistencia que le pone, ¿no? O sea, el remate de Mena, ok. Muy bueno. Pero la visión de Montes. La visión de Montes. Ya lo comentaba Giovanni. O sea, lo pone sin ver. Ya sabe dónde está Mena. Ahí te va, papá. Siempre pone un pase de gol. Todos los partidos tiene un pase de gol Montes. No, y aparte de la recuperación que tiene en media cancha, es un todoterreno. O sea, recupera, filtra balones, apoyan defensiva, apoyan ofensiva. La verdad es que Montes es un todoterreno. Y lo quiere marcar entre dos y sale, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro. Puede dar medias vueltas, pase sin mirar a dónde está su compañero. O sea, conoce a todo su equipo y a toda su cancha. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí al final armamos ya quién fue el jugador de la jornada. Tras una jornada complicada. Una jornada donde, bueno, no hubo muy buenos partidos, la verdad. Y de lo más rescatable sacamos al chapito. Ahora pasamos al equipo. Y dijimos que el equipo a seguir sería Pumas, ¿no? A el invicto y se mantuvo. Entonces, tuvimos algo bueno. Era un acierto, ¿no? Y era obvio. Era obvio que ya Pumas se nos viene con un campeonato invicto. Sí, a resaltar lo de Pumas. Porque la verdad es que iniciando el torneo no se daba nada por ellos. Problemas administrativos. De hecho, el técnico no iba a ser, bueno, por lo menos habían dicho que iba a ser interino. Se acaba quedando con los jugadores que tiene. La verdad es que ha venido haciendo lo que ha podido y pues está invicto. Pero, ojo, le falta enfrentar a buenos equipos. Y justamente esta semana viene una prueba de fuego. Vamos a ver ahí verdaderamente si Pumas es contendiente o no nos han vendido ahí espejitos. Vamos. Aquí se viene una prueba de fuego. Sí, y al parecer León no tiene bajas, ¿eh? Cuidado. Cuidado que León no tiene bajas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta el momento. Hasta el momento. Pumas, Pumas hecha sal, ¿eh? Entonces, vaya, complicado, pero muy bien aprovechado de Pumas. Eso sí, muy bien aprovechado. A la par, el peor equipo sigue siendo el Necaxa, ¿no? O sea, realmente vergonzoso lo que pasa con el Necaxa. De esperarse, no era un equipo poderoso, fuerte. El cambio de director técnico en un momento que no convenía. Y al final, pues ahí está reflejado lo que es el Necaxa en la posición de la tabla, último de la general. Sí, se le ha buscado variantes. Siento que, como bien lo comentaste ahí, el punto es el cambio de técnico tan precipitado que tuvieron. Siento que han buscado variantes, pero la plantilla del Necaxa es un poco muy limitada. Y pues, no, siento que no le da para más, ¿eh? La verdad es lo que tiene. Y con eso, pues, o sea, hay que ver, hay que ver para qué tanto le alcanza. Pero sí, la verdad es que Necaxa ha decepcionado mucho este torneo. Y luego no metes a Malagón, ¿no? Tu portero que ha salvado partidos. Y ya me los acabo de echar todos otra vez. Y Malagón ha salvado partidos. Y no es posible que me lo sienten también, o sea. Yo estoy enojado con el Profe Cruz, ¿eh? Yo también. Yo estoy enojado igual con el Profe Cruz. No me gusta que sienten a un mexicano por sentarlo. O sea, si no es... Sí, sí, sí. Raro, perdón, ¿eh? Raro del Profe Cruz. El Profe Cruz era un técnico que se caracterizaba por darle mucha oportunidad a los mexicanos. A mí también me sorprendió, ¿eh? Que sentara a un mexicano para darle la oportunidad a un extranjero. Porque no venía haciéndolo mal Malagón. No, no. Y aunque, bueno... A menos de que tuvieras un portero top. Algo así que te acomodara. Bueno, se entiende, ¿no? Hasta, bueno, se les quema y todo eso. Pero al final creo que no te dio más en el partido. Si hubiera estado Malagón, hubiera pasado lo mismo al final. No hizo mucho la diferencia el portero. Fácil. Pasamos a los datos de la Liga MX. El líder es Pumas con 22 puntos y invicto. El sotanero es el Necaxa con 8 puntos. La mejor ofensiva sigue siendo la del América. 21 goles a favor. La peor ofensiva es la del Necaxa. Solamente 7 goles. La mejor defensa, la del Cruz Azul. Menos 7 goles. La peor defensa, la del Toluca. Menos 20. Dos goles por partido. Promedio. Qué bien Toluca, ¿no? Ayudando a estabilizar el promedio de goles en la Liga. El goleador... Y el espectáculo. Muchos goles. Así, como debe de ser. Así se juega. El goleador del torneo es el Cabecita. Que por un momento... ¡Ey, qué guiñac! El 9 de 10. Y que no sé qué. Al final lo marcó como... Los alamos. Los alamos y marcó el autogol de... De Mellado, ¿no? No, de este Acevedo. De Acevedo. Entonces, allí Guiñac se quedó con 8. Pero el Cabecita tiene menos partidos. Entonces, eso hace que se mantenga como líder goleador el Cabecita. La jornada 10 trajo solamente 23 goles en total. ¿Qué opinan de los datos? Bueno, yo digo que ahí este... Pobre Guiñac le apagamos el fuego, ¿no? Nosotros mencionamos que se venía el 9 de 10, el 10 de 10, ¿no? Se venía otro Tito Villa. Y mira. Mira nomás. Es complicado. No es por defenderlo. Pero la verdad es que los planteamientos de partido que tiene el Tuca, pero no de ahorita. Ya de hace tiempo. Es muy complicado para esos centros delanteros. Por eso resaltar mucho lo que ha hecho Guiñac con Tigres. Porque en realidad Tigres no es un equipo tan ofensivo. Es un equipo que mete uno, a lo mucho dos goles, y se tira para atrás a defender el resultado. Normalmente son los planteamientos que tiene el Tuca. No, y además... Ajá. No, dale, dale. Y además, no meter ahí a Leo, ¿no? Que siempre que lo mete, le mete un pase a Guiñac que puede ser gol. Entonces, no lo entiendo. Yo no entiendo eso. Y luego Salcedo como lateral. Hazme el favor. Está pesadísimo ese hombre. Entonces ya ves, ¿no? El Chaca ahí también podría servir mejor en una contención que de lateral, pero siempre lo quiso ahí. Sí, también. Bueno, vamos a ver porque he visto mucha información de que viene una limpia en Tigres. Viene una limpia donde se van a sacar a varios, ¿eh? ¿Quién dice? A varios y van a empezar por la cabeza. Dice. ¿Quién dice? Ahí se viene la limpia. Ya sabes que en Monterrey nomás viven dos equipos, ¿no? Entonces, pues para entretenernos un rato hay que leer lo que dicen en Monterrey. Ah, ok. Entonces, bueno, pues hasta aquí la sección del bar. Continuamos con Contragolpe. Contragolpe. Continuamos con Contragolpe. ¡Az Zeca! ¡Az Zeca! ¡Az Zeca! ¡Az Zeca! ¡Az Zeca!